Lucho, yo sé por qué se lo digo, eh. No se confundan, eh, que he quebrado a la mano, eh. Es bravísima esta carrera. ¿Quién le gusta los 100 de este? ¿Los 100 de cuantos, Francisco? Francisco, Lucho, ¿le gusta los 100 de este? ¿Los 100 de cuantos, Francisco? ¡Vamos, Lucho!